Volvió a caer chance millonario y dos ganadores. En Cundinamarca se llevaron más de mil millones. Ya entregamos más de doce mil millones de pesos en dos mil veintidós. Júgalo en Supergiros o su red. Saludos, apostadores de Dorado mañana. Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo cuarenta y tres cero dos para este jueves veinticinco de agosto. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de chance del país. Mañana su número es cuatro, cuatro, nueve, siete. Verifiquemos. Cuatro, cuatro, nueve, siete. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. Feliz día. Gracias por ver este video y mucha suerte.